La tarde noche de ayer se recibe una denuncia aquí en el 101, donde a una empresaria del sector lácteo, vecina de acá, del barrio centro, dos personas habían ingresado al domicilio en momentos en que ella también ingresaba y le habían, previo a atarla y amenazarla con un arma de fuego, le habían sustraído algunos elementos de oro, iPhone y algunos otros elementos que tenía a mano ahí en ese momento. Entonces, inmediatamente después nos ponen conocimiento. Se inicia el operativo, como es normal en estos casos, pero afectando a todos los móviles del CAP que tenemos aquí, la gente de investigaciones. Pero lo que se salió de lo común de los operativos que nosotros armamos es que una chica, una oficial ayudante femenina, que es la que está la jefa de los infantes que tenemos desplegados acá por la ciudad, la gente que va de a pie patrullando, ella se inserta en el operativo, se va hacia el sector, encuentra un hombre joven, el cual a prima facia a ella le parece sospechoso, ella venía por una vereda, el hombre iba por la otra, se cruza de vereda, lo aborda, intenta identificarlo en ese momento, sola, siempre sola lo que yo le voy contando, ella intenta identificarlo y en ese momento el hombre dentro de sus ropas intenta extraer un arma de fuego, un revólver calibre 38, era el autor, era uno de los autores del hecho, ella intenta reducirlo, lo pone en fuga, se huye, huye el delincuente, ella comienza la persecución, mientras en forma paralela pedía colaboración a los otros móviles y algunos metros más adelante logra la aprehensión del delincuente, lo reduce, le secuestra el revólver calibre 38 que estaba con carga completa y aparentemente en condiciones operativas para su uso y secuestra absolutamente todo lo que se le había sustraído a esta vecina de acá del barrio centro. El otro delincuente cuando se continúa ampliando el operativo también es aprehendido y puesto a disposición de la justicia de la fiscalía de turno.